Hace un año una ganadería logró hacer lo que muy pocas han podido lograr. Eso es cruzar la frontera con los toros de reparo y brindar espectáculo por toda la Unión Americana. Y este año nuevamente regresan a tierras americanas. Este domingo 30 de mayo inicia la gira de 2021 de Rancho El Consentido en la Plaza México de Fort Worth, Texas con 12 toros galácticos. Sí, 12 toros galácticos en la Plaza México de Fort Worth, Texas. Pero eso no es todo señores, además hay 5 retos. El toro nuevo, el R15, va contra el gato de Tepalcingo. El gordito volador, el carnero, va contra el guerrero mayor, Joel de Chaucingo. El príncipe de Arabia, va contra el dólar de las partidas. El avión de la muerte, va contra el colibrí de Quiroga. Y el orgullo guanajuatense, va contra la temible motosierra del Distrito Federal. Y para que esto se ponga mejor, llegan a montar puro jinete de espuela pesada. El andariego de Tlalic Stack, el travieso de la noria, niño maravilla de Neutla Guanajuato, el rayo de Celaya y muchos jinetes más. Si crees que esto fue todo, pues te diré que estás equivocado. Porque además llega desde Siragüen, Michoacán. El orgullo michoacano, la banda Siragüen. Sí, la banda Siragüen. Y otra vez, para ponerte a bailar, el orgullo michoacano, es la banda Siragüen. Qué jaripeyazo se viene, señores. Esto es el domingo 30 de mayo en la Plaza México de Fort Worth, Texas. El inicio de la gira USA 2021 de Rancho El Consentido. Ahí nos vemos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!